¡Qué vaina! ¡Vaya, el pasionero! ¡Vaya, el pasionero! ¡Vaya, la esposa! ¡Rápido! ¡Vaya, el pasionero! ¡Vaya, el pasionero! ¡Vaya, el pasionero! ¡Vaya, la esposa! ¡Muchas gracias! ¡Ahí, la esposa! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Qué cosa más loca! ¡Qué cosa más loca! ¡Que no me voy a apoyar a peor! ¡Si me llaman para juntarse con mi frota! ¡Fota, flota! ¡Fota! Quiero tu compañía, que le sería celeste. Él es otro tan objeño y no es el delerro. Buenas muchachas. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Qué cosa más loca, que no me apoyaban pero ahora sí me llaman para juntarse con mi flota Flota, 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 no quiero tu compañía que la envidia se le nota Me trataron de payaso, de mí se burlaron Y ahora dicen que cambié cuando llevo en mi cama Para ustedes yo era humilde cuando andaba bien Y que ando montado, están diciendo que cambié Yo nunca he cambiado, siempre he estado de este mar Y si cambié con ustedes fue porque venía mal Lo que andan a mi espalda me tiene chingida Lo que andan a mi espalda me tiene chingida Me pegué, me pegué, me pegué Gracias a Dios que todo lo logré Me pegué, me pegué, me pegué Ahora lo miran hasta en la TV Mira wow, lo que hablen de mí me tienen sin cuidado Ahora soy grande pues todo logrado Estoy muy feliz por mi sueño logrado Esto es para ustedes que me han criticado Vayan pa'l carajo que sigo pegado Recuerdo de niños como batallé Muchos se burlaron al verme descalzo y a pie Eso me inspiró y aunque batallé La oración de mi madre es de arriba escuchó Mi familia y mis hijos hoy viven muy bien Mi esposa maneja un Mercedes Ben Que lo que pasa mucho les vendía Yo vivo muy bien y también mi familia El dinero va y viene Mi humildad se mantiene Lo heredé de mi padre Pues lo llevo en mis genes Gracias a mi gente por todo el cariño Cumplieron mis sueños que tuve de niño Me pegué, me pegué, me pegué Gracias a Dios que todo lo logré Me pegué, me pegué, me pegué Ahora nos miran a hacer la TV Me pegué, me pegué Me llamaban locos, qué cosa más loca Nos llamaban locos, qué cosa más loca Qué cosa más loca, qué cosa más loca Y a tu copo le pide hacerle nota Qué cosa más loca, qué cosa más loca Antes no me apoyaban Pero ahora sí me llaman Pa' juntarse con mi flota Flota, flota, flota No quiero tu compañía Que la envidia se le nota No somos cantantes, somos comediantes Antes de ser jefe fuimos ayudantes Estamos pegados, estamos pegados Si no eres lo mío, hacerte pa' un lado Este es pa' la calle y pa' la discoteca Ahora no están la guía Hasta nos comentan No te creo, no te creo, no te creo, no te creo, no te creo Se cortaron los más locos Cañas peludas Que no patina el coco Yo, dímelo flaco Oye Wilson Pate Pluma La gerencia Lando Records Chucho Guerra Ustedes saben que Nosotros estamos en el sistema Sergio Pate Pluma Mr. Lion On the beat El Calentón Estudio Soge Victoria The Queen Oye Arrú Pate Pluma Dímelo Justin Oye Estamos en el sistema No es nada inen закalcó Estudio Mi casa hojit Laro El Calentón Estudio que vaina nos llamaban loco que cosa más loca nos llamaban loco que cosa más loca que no me apoyaban pero ahora sí me llaman para juntarse con mi flota 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 no quiero tu compañía que la envidia se les nota nosotros estamos bien y ustedes en derrota nos desean payaso por hacer las cosas locas ahora tu comentario a todo el grupo le rebota ahora estamos bien 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 no contamos lo que hablaste contamos solo de cien ahora estamos bien 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 no contamos lo que hablaste contamos solo de cien los tuyos tan jodidos y los míos están bien andamos carro en el la cuenta es también me pegué me pegué me pegué gracias a dios que todo lo logré Me pegué, me pegué, nos llamaban loco, qué cosa más loca, nos llamaban loco, qué cosa más loca, qué cosa más loca, nos pilla tu como, le pilla el el oto, qué cosa más loca, qué cosa más loca, antes no me apoyaban, pero ahora sí me llaman para juntarse con mi flota, 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 no quiero tu compañía, que la envidia se les nota, me trataron de payaso, de mí se burlaron, ahora dicen que cambié cuando llevo en mi camargo, para ustedes yo era un mit de cuando andaba bien, el que ando montado están diciendo que cambié, yo nunca he cambiado, siempre he estado de este lado, y si cambié con ustedes fue porque de mí han hablado, lo que hablan a mi espalda me tienen sin cuidado, lo que hablan a mi espalda me tienen sin cuidado, me pegué, me pegué, me pegué, gracias a Dios que todo lo logré, me pegué, me pegué, me pegué, ahora nos miran hasta en la TV, mira wow, lo que hablan de mi me tienen sin cuidado, ahora soy grande pues todo logrado, estoy muy feliz por mi sueño logrado, vete para ustedes que me han criticado, vayan pa'l carajo que sigo pegado, recuerdo de niños como batallé, muchos se burlaron al verme descalzo y a pie, eso me inspiró y aunque batallé, la oración de mi madre el de arriba escuchó, mi familia, mis hijos, soy giro y bien, mi esposa maneja a un mes se debe, que lo que pasa mucho les envía, yo vivo muy bien y también mi familia, el dinero va y viene, mi humildad se mantiene, lo heredé de mi padre, pues lo llevo en mis gemes, gracias a mi gente por todo el cariño, cumplieron mis sueños que tuve de niño, me pegué, me pegué, me pegué, gracias a Dios que todo lo logré, me pegué, me pegué, me pegué, ahora nos miran hasta en la TV, me pegué, me pegué, me pegué, me pegué, me llamaban loco, qué cosa más loca, nos llamaban loco, qué cosa más loca, qué cosa más loca, qué cosa más loca, sabía tu combo, le envía, se le nota, qué cosa más loca, qué cosa más loca, antes no me apoyaban, pero ahora sí me llaman pa' juntarse con mi flota, 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 no quiero tu compañía, que le envía, se le nota, no somos cantantes, somos comediantes, antes de ser jefe fuimos ayudantes, estamos pegados, estamos pegados, si no eres lo mío, hacerte pa' un lado, este pa' la calle y pa' la discoteca, ahora no tan la guía, hasta nos comentan, no te creo, 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 se soltaron los más locos, cañas peludas, en un patín del coco, yo, dímelo flaco, oye, Wilson Pate Pluma, la gerencia, Lando Records, Chucho Guerra, ustedes saben que, nosotros estamos en el sistema, Sergio Pate Pluma, Mr. Lion, on the beat, el Calentón Estudio, Los Duros, Soge Victoria, The Queen, oye, a los chapines, regalos una foto, o que, si, yo me regalo, déjeme pasarla, pero la bandera, no, 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 no El niño, me arreglaron una apuesta aquí para la niña y mirad que le necesitan. ¿Quieres? 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 ¿No? ¿Y hoy el bebé de dos añitos? ¿No? ¿Y hoy el bebé de dos añitos? ¿Quieres tomar leche? ¡No! ¡Ya no! ¡Es depende! ¡Vamos! 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 ¡ związan! Bueno, el que no compra, no hay fotos. A ver.. ¿Qué pasa, muchachos? ¿Qué pasa? ¿Quién es el famoso, que me ayuda activadora? ¿Cuál es el famoso? ¡Ok! Pero hasta le hicieron una foto por guapa Gracias Ah, sí, venga Si te compras, saca fotos, si no, no Acabo Ok Amor Eh, jugáme aquí a la vitrina ahí